Fíjense, ustedes recordarán que en dos mil dieciséis supuestamente se murió Juan Gabriel, ¿No? Ya esa historia ya la sabe. Quien quiera creer que está muerto, qué bueno, quien no quiera creer, pues, está lo mismo, no pasa nada, no altera nada, ¿No? Al fin, a fin de cuentas él está haciendo su vida, sea como sea, está haciendo su vida. Pero el caso es de que muere en agosto veintiocho de agosto del dos mil dieciséis supuestamente, y por ahí de noviembre de ese mismo año, septiembre, tres meses después, o dos y medio después, pues ya se estaba solicitando abrir el testamento, ¿No? Para esto, obviamente, bueno, los hijos de Juan Gabriel, los cuatro hijos, pues, estaban viendo qué onda, ¿No? Que que había, si había dejado testamento, no había dejado testamento, o qué había pasado. Entonces, empiezan a indagar, empiezan a buscar, y se encuentran con que efectivamente, había un testamento. Había hecho varios anteriormente, pero había uno último que dicen que es el que cuenta. Al final, cuando una persona se muere, el testamento que cuenta es el último que hiciste, ¿No? Para bien o para mal de algunos, pero ese es el que cuenta. Bueno, entonces, empiezan con este tema de del testamento, se empiezan a encontrar con varias cosas que no, que no están, pues, más bien contra las que tenían que luchar. Primero, presentar obviamente, todas las pruebas, todos los documentos de Los Ángeles, de allá de Santa Mónica, que avalaran que el señor se había muerto, y que entonces lo pudieran traer a México para que entonces aquí el notario viera, ah, si se murió, si puedo abrir el testamento, si esto, si lo otro, ¿No? Bueno. Para esto, entonces, ya se sabe que el licenciado Pous es el albacea, al parecer, del testamento, y entonces empieza a trabajar de la mano de Iván Aguilera, para ir resolviendo todos los problemas a los que se enfrentan. Pero resulta que el licenciado Pous es especialista en el tema de marcas o registro de marcas, una cosa así, ¿No? Derechos de autor, pues. Esa es su especialización como abogado, ¿No? Y hay casos que él no lleva, que él no puede llevar, o no sabe llevar, o no tiene la experiencia, no sé cómo se manejen los abogados, pero él no los lleva. Entonces, resulta que Iván Aguilera y el licenciado Pous deciden contratar a un abogado externo especialista en lo que necesitan, ¿No? Digo, que todos los abogados coinciden en eso, si tú eres un abogado mercantil y tienes un tema de eso, bueno, pues, atiéndelo, si eres de otro familiar, pues, ¿Qué haces acá, ¿No? Cada uno tiene su especialidad, por lo que yo he entendido. Bueno, pues, resulta con que contratan al abogado externo, viene el abogado externo y le dicen, bueno, vamos a ver, estamos en el en el intestado, estamos, o no sé, sucesión, ¿No? Perdón, sucesión testamentaria, ¿No? Tenemos que hacer todo este proceso, pero es cuando empiezan a salir, Filip, que el hijo, que no, que no sabíamos que existía de Juan Gabriel y que es hijo biológico y que ya salió la mamá de otro hijo y que ya salió esto y que, bueno, que empiezan a salir muchas cosas, que las casas de la Orquídea y todo eso. Entonces, empiezan a tener que luchar contra eso que que les están impidiendo que Iván sea nombrado heredero universal, ¿No? Para eso contratan el servicio de otros abogados. Bueno. Hermanitas, resulta que van logrando avanzar, porque van ganando los casos, caso uno, caso dos, casi, ¿No? Varios casos que fueron logrando hasta que por fin ya pueden nombrar a Iván Aguilera las leyes heredero universal, ¿No? Hasta ahí vamos bien. Pues resulta que le entregan a Iván Aguilera la la herencia, ¿No? Todo lo que había y todo lo que implicaba y los millones y millones y millones y millones y millones de dólares, bueno. Pues hasta ahí vamos bien, entonces ya Iván Aguilera ya era heredero, ya recibió la herencia, Pousa Albacea, este, al lado de Iván, apoyándose mutuamente los dos muy a gusto, pero ¿Qué creen? Que se les olvidó un pequeño detalle, un pequeñito. ¿Cuál? No le pagaron a los abogados. A los, a los otros que habían contratado. A los que hicieron todo el trabajo, todo el trabajo legal lo hicieron ellos. No les pagaron. Así de sencillo. Entonces, el día de hoy, y miren, le estamos avisando a Iván Aguilera, le estamos avisando al licenciado Pous, le estamos avisando a la nueva abogada de Iván Aguilera también, le estamos avisando a todos los involucrados porque nadie sabe de esto, ellos no saben todavía de esto, que están demandados. Porque no se cubrieron los gastos que tenían que cubrir. Y que es un dineral, hermanitas, que ahorita lo van a ver. Les voy a decir una cosa. Bueno, pero Phillip, o sea, si yo te digo, ¿cuánto le calculas que haya sido de gastos de abogados de todo esto para una sucesión testamentaria? Ay, no sé, pero sí, sí debe ser. Y más en Estados Unidos, yo creo que sí es una lana, ¿no? Pero comparado a lo que está heredando. Ah, fue con documentos de de Estados Unidos, pero el testamento. Ah, ya, ya, ya. Entonces, pero, pero, hermanitas, yo sí me podía imaginar que es un dineral, que es muy caro, pero de verdad lo que vamos a ver ahorita es lo que sigue de excesivo. Pero, pero además, no es que el abogado sea carísimo, o sea, yo no estoy diciendo hay que abogado tan abusivo, no. No, sino que llegan a un acuerdo que sobre la masa testamentaria, o sobre todo lo que se hereda, un porcentaje es la ganancia de los abogados, ¿no? Y obviamente estamos hablando de la herencia de Juan Gabriel, no estamos hablando de la mía, entonces es un dineral. Bueno, vamos a empezar a ver los documentos, pero de una vez les anticipo. Borré los datos de los involucrados, ¿por qué los borré? Porque quieren, quieren este, que les haga la tarea completa, no, 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 no. Vayan a buscarle, que les cueste trabajo, que les cueste dinero y que les cueste muchas, muchas cosas. De gratis, nada. Eso es para los huevones que no trabajan, ¿ok? Así que vamos a empezar a ver el primero de los documentos que hay aquí, que miren, ahí se los voy a ir leyendo, ahí déjamelo porfomar, y miren, ahí dice sucesorio testamentario Alberto Aguilera Valadez, Ciudad de México, el escrito en Ciudad de México, ¿no? Dice ahí el nombre de la persona que está solicitando esto y dice, por mi propio derecho, señalando como domicilio para oír, y esto, puso su domicilio, autor, y el artículo no sé qué, no sé qué, no sé qué, este, dice, fundo mis pretensiones en los siguientes hechos y consideraciones de derecho, antes de desarrollar el capítulo de hechos, le manifiesto a su señoría que el suscrito me encuentro legitimado a comparecer en la presente sucesión testamentaria, ya que cuento con lo siguiente. Dice que él está legitimado a comparecer, lo mismo, ¿no? Y dice abajo, que es muy importante, en la sucesión de bienes del maestro Alberto Aguilera Valadez, adquirido así, X, este, continúa. Esta es la, digamos, la portada o la primer página de esta, de esta demanda, ¿no? Vamos al otro documento, porfomar. Dice, este, aquí dice que, que hechos, que aquí viene el tema, ¿no? Dice, en fecha 28 de agosto falleció el maestro don Alberto Aguilera Valadez en Santa Mónica, California, da todos los detalles, dice, dejando en su última disposición testamentaria a su hijo y hoy demandado Ivana Gabriel Aguilera Salas como único y universal heredero el licenciado Guillermo Pozo Fernández como albacea. Por lo anterior, el 10 de noviembre del 2016 se reconoció notarial, notó notarialmente la validez del testamento, ¿ok? Quedando la, la herencia, con la herencia el demandado Iván, Iván Gabriel Aguilera Salas, ¿ok? Dice aquí también que es cuando, entonces, el licenciado Pozo Fernández, licenciado Guillermo Pozo, le, le, le manda el documento notarial de fecha 10 de noviembre del 2016, para que ya quede claro que la hora es la albacea, obviamente, y a partir de ese momento es que hablan con, con los abogados y les piden que ellos se encarguen de, de, de llevar distintos casos. Aquí empieza el hablar de los juicios que tuvo, que tuvieron que llevar. Dice, el primer juicio que me contrató el albacea, el albacea de la sucesión, o sea, licenciado Pozo, fue para el juicio ordinario civil de nulidad de testamento de Aguilera Rosales Joao, que te acuerdas que es el hijo biológico de, de Alberto, ¿no? Entonces, es para lo primero que lo, que lo, que lo solicitan, para este, anular este, esta, este juicio testamentario que estaba solicitando Joao. Luego, este, dice que ahí, que ese juicio concluyó favorablemente en ese momento, ¿no? Cuando, cuando ya se terminó, pues, quedó todo a favor de ellos. Después, hubo otro en noviembre del, del dos mil diecisiete, que fue el juicio que hubo contra don Pablo Aguilera, el hermano de Juan Gabriel, que recordemos que fue cuando lo del tema del rancho y que no se quería salir y que no lo quería entregar, todo ese rollo también ahí. Si me pones ese documento también, Omar, por favor. Este, y dice también que salió a favor. El tercer juicio fue para recuperar unos inmuebles que pertenecieron a la sucesión de, de Alberto Aguilera, ¿no? Bueno, dice don Alberto. Y esto fue, este, ese fue el, el tema de doña esta señora, que ya sabemos lo de las, las, las propiedades, que hasta ahorita, pues, ahí siguen peleando. Bueno. Después hubo otra, otra, otro pleito legal que también le, 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 le mandaron estos abogados, que fue en contra de Josefina Rosales, Consuelo Josefina Rosales Álvarez, que es una de las mamás de los hijos de Juan Gabriel, de los biológicos, doña Consuelo. Dice el abogado, es importante mencionar que debido a la diligencia de mis actuaciones, todas las encomiendas jurídicas que se, que se mencionaron, obtuvieron resolución favorable, ¿ok? Así es lo que dice él, de parte de, de los hoy demandados. Derivado de lo anterior, el 26 de noviembre del 2021, la sucesión hoy deudora ante la presencia del licenciado José, cambiamos a la 4, fíjate, ya había ganado todos los casos, ¿eh? Ya que quede claro esa parte, este, este, este bufete ya había ganado todos los casos que le habían encargado, ya todo estaba a favor, y entonces dice que con el abogado José Ángel Fernández Urias, titular de la notaría 217, fueron e hicieron el convenio que era de, 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 de todo lo que, lo que habían ganado, de lo que ahora ya podían cobrar y toda la, dice ahí el, la protocolas, protocolización y el inventario de avalúos, la adjudicación de la herencia, bueno, todo, 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 todo. Y también hicieron un documento en el que, bueno, quedaba claro que había un adeudo con los abogados, ¿no, Filip? Bueno. Sí. Hasta ahí vamos bien, pero resulta que pasó el tiempo y que no llegó el pago, y no llegó el pago, y no ha llegado el pago, y les voy a decir de cuánto es el pago, hermanitas. Sí. Fíjense aquí nada más. Ahí dice que nada más, el nombre artístico, fíjense, ahí dice la adjudicación por herencia, el catálogo de obras musicales del maestro Alberto Aguilera Valadez y la marca Juan Gabriel y reserva de derechos del uso exclusivo de nombre artístico, intitulada Juan Gabriel, propiedad del maestro Alberto Aguilera Valadez, tiene un valor, nada más la marca Juan Gabriel, de 87 millones cuatrocientos treinta y tres mil seiscientos cincuenta y ocho punto cuarenta dólares, ochenta y siete millones, Filip, de dólares, ¿no? No, no, no. Después dice, este, dice el equivalente a, ay, pues mil mil setecientos ochenta y nueve millones doscientos mil pesos, o sea, en pesos, en ese momento era esa cantidad, ¿sabes? Bueno, de ahí es que le tenían que dar su parte de porcentaje. En la parte de abajo, si nos acercamos, Omar, hasta abajo, hasta abajo, dice que la asesoría es, bueno, no la acerqué tanto, no, aquí ya la leo, ¿vale? Dice, ay, si quieres quítala para ver la cara de Omar, del Filip. Dice que por la asesoría en México de los abogados, en dólares, oh, este Iván no pagó ochocientos setenta y seis mil, más de ochocientos setenta y seis mil dólares. No pagó por asesoría. Y dice aquí que hay otro, otro, otro cobro que es servicios de jurídicos de Consuelo Rosales. Por eso no pagó este señor Iván Aguilera un millón quinientos ocho mil dólares. O sea, que en total estamos hablando de casi dos millones y medio de dólares que quedó a deber Iván Aguilera en aquel momento y no le pagó al abogado, que es por lo que los están demandando. Principalmente a Iván, que es el de la lana, ¿no? Pous nada más informativo, porque fue el que hizo como el contacto con el con el abogado y lo contrató, ¿no? Entonces, bueno, dos millones y medio de dólares, que es un dineral, no sé cuánto dinero sea en pesos, pero es un dineral, ¿no? Como quinientos, serán como quinientos millones, ¿no? De 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 pesos mexicanos. No sé. O como, ¿cuánto será tú? A ver, ahorita vemos. A ver, haz la cuenta, dos millones, porque además, hermanita, fíjense, son esa cantidad de dólares, más intereses, más costes, más esto, más lo otro, bueno, se le va a ir la cuenta altisísima a Iván Aguilera. Bueno, pero mientras el Philip saca la cuenta, resulta con que también, en este proceso en que los abogados estuvieron cobre y cobre, o intentando cobrar su dinero, ¿verdad? Resulta con que de repente un día reciben una carta de Iván Aguilera diciéndoles, ¿saben qué? Pues qué pena con Godínez, pero ya no trabaja conmigo el licenciado Pouz, que era con quien tenían comunicación también. ¿Cómo que ya no trabaja? Y les envía el documento. Y entonces, a través de este documento, nos vamos a enterar en este momento, hermanitas, por qué el licenciado Pouz salió de pleito con Iván, por qué ya no se toleran y por qué ya no trabajan juntos. Fíjense, dice aquí, revocación al cargo de Albacea. No, ese no, eso, Omar, no lo tienes ya. Dice, ese no se los voy a poner para que les cueste trabajo. Dice, Iván Gabriel Aguilera Salas, por mi propio derecho y en mi carácter de heredero único de la sucesión de mi padre Alberto Aguilera Valadez, por medio de la presente y para todos los efectos legales, hago de su conocimiento lo siguiente. Las siguientes determinaciones, perdón, que he tomado en relación con el señor Guillermo Pouz Fernández, quien hasta este momento había desempeñado el cargo de Albacea de la sucesión de mi padre. Dice, con fundamento en los artículos tales, dice, este, del estado de Quintana Roo, que es donde, donde estaba el testamento, dice, para la Ciudad de México y los demás que resulten aplicables en este acto y para todos los legales, a que haya lugar, revoco el nombramiento del señor Guillermo Pouz Fernández, como Albacea de la sucesión de mi padre Alberto Aguilera Valadez, como consecuencia de dicha revocación de este, de este, a partir de este momento, se extingue cualquier facultad de derecho que le pudiera corresponder al señor Pouz y así, ¿no? Bueno, sigue diciendo para todo lo que ya no puede tener movimientos. También dice que sus correos, dice aquí que el artículo tal, dice que a partir de ese momento, Iván Aguilera Salas pasa a ser el nuevo y único Albacea de la sucesión de su padre. Ahora, ya que no está, no está Guillermo Pouz, ahora el Albacea es directo, además de heredero, es Albacea Iván Aguilera. Pero miren lo que dice hasta abajo. Con independencia de lo anterior, existen indicios fundados que permiten hacer creer, hacer creer al suscrito que el señor Guillermo Pouz Fernández incurrió en diversos incumplimientos a las obligaciones legales que le correspondían con motivo del cargo que hasta ese momento ejercía. ¿A qué se referirá Iván? No lo sé, pero está diciendo que Guillermo Pouz, el licenciado Guillermo Pouz, parece que incumplió diversos, diversas obligaciones que tenía como Albacea. Por eso es que ahora, acuérdate que en el programa ese de tampón, taponeando cada rato, están diciendo, ¿ya le pagaría a Iván? No le ha pagado, no sé qué. El licenciado Pouz, el día que se estrenó el musical de Juan Gabriel, subió una historia bastante burlona y puso, ¿les gustó la obra? Así como bien burlón. Cosas así que no son normales, ¿no? Creo que yo entre abogado y su cliente creo que no es normal. Pero ahora entendemos, porque por una parte, por lo que entiendo, el licenciado Pouz dice que, o cree que no le han pagado o no le han pagado, y por otro lado, Iván dice que, pues, el señor no le cumplió con todo. Ahora, si incumplió, lo más seguro es que Iván diga, bueno, y si incumpliste, te quieres que te pague, pero por otro lado. Pero por otro lado, también el otro, pues, al parecer no le gusta pagar también, igual que Juan Gabriel, ¿no? Como le gustaba. Así que, bueno, esto es nada más la entradita, la entradita de esta demanda, porque son hojas y hojas y hojas y hojas y hojas y hojas, pero la entradita, Iván Aguilera Salas, heredero universal de Juan Gabriel, está demandado. Y lo que están pidiendo estos abogados para que les pague esos dos y medio millones de dólares aproximadamente que les debe, pues que todo se congele, bienes, cuentas, todo, y en cuanto haya dinero, ese dinero se vaya a una cuenta que es como una cuenta que pone el juez, para que de esa cuenta en automático se vaya para la gente que, a la que se le debe el dinero, Filip. Y después de que pague, ya todo se liberaría, pero de entrada es lo que están pidiendo estos abogados. Ahora, hay contratos de por medio, tampoco es que hayan dicho, ah, sí, resuélveme el asunto, y pues ahí luego vemos ese tipo de convenios. Oye, estamos hablando de más de 50 millones de pesos, mi George, más de, o sea, por servicios jurídicos, es un dineral, yo por lo menos nunca había sabido de un abogado que cobrara tanto, pero obviamente, pues también aquí, ya lo mencionaste, se hicieron varios juicios, no fue uno solo, y se cobra el porcentaje de lo de la herencia, ¿no? Pero, pero es muchísimo dinero, más de 50 millones de pesos. Sí, pero además, contra lo que ganó, o lo que recibió de herencia, Iván. Sí, claro. Es como quitarle un pelo a un gato, pagas lo que debes, y ya, me quito el problemita. Pero es no querer pagar, y bueno, no querer pagar, si son ahorita 50 millones de pesos, pues al rato ve a saber cuántos millones sean, porque entre más pase el tiempo, más va a subir dos, pero bueno, en fin, ellos no quieren pagar. A ver si no, al ratito ya nos enteramos que Iván también se murió. Ay, no la frieguez tú tus comentarios. No, pues sí, no, o sea, pero al rato, o sea, que se murió, pero en realidad, pues que sin que se muera, o sea, al ratito ya va a andar por allá también en Jojutla, o a ver, ¿dónde George? Pues es que puede ser, digo, ya, ya, ya. Que se haga el muertito, se dice, Philip. Ah, por eso. Que se haga el muertito, pero aunque se hiciera el muertito, él, las deudas que quedan, les le toca a los herederos. O sea, esto, esto de estos, si estos abogados están demostrando que efectivamente trabajaron y les tenían que pagar, estos se los tienen que pagar, punto. Y con todo lo que se acumule en un mes, en dos meses, en tres años, en diez años, en lo que se acumule, se los tienen que pagar. Te imaginas lo. Claro, y te imaginas los intereses que puede haber de intereses bancarios o intereses de cincuenta millones de pesos o más de cincuenta millones. Un dineral, un dineral, pero bueno. tope. Just. 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 Just.